Pues como diría, vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de una localidad muy propiedad del Capicasal. A 10 minutos del Centro Histórico se encuentra una localidad valenciana que tiene mucho que contar y sobre todo que está de enhorabuena, porque entre otras cosas está celebrando parte de su cultura, tradición y patrimonio, ya es historia y además está reconeguda como tal. Enhorabuena que estéis en el Ayuntamiento porque sin duda después de 300 años de historia, de una fiesta tan propia y tan vuestra, pues ha sido reconocida como tal. Sí, sí, como tú dices, estamos de enhorabuena porque vale la pena que la pasecha de San Onofre sea reconocida y sea conocida por todas las personas de la comunidad valenciana y de fuera de la comunidad valenciana. Y por eso el Ayuntamiento está trabajando muchos años en conseguir este reconocimiento. Primero comenzamos por el reconocimiento como fiesta de interés local y cuando entré yo de concejal en la Concejalía de Turismo, pues nos empeñamos en que subiéramos un poquito el escalón y fuera reconocida como fiesta de interés turístico provincial. Esto es gracias al Ayuntamiento pero sobre todo gracias a aquellos que hacen la fiesta, que son aquellos que año tras año hacen que esa tradición, esa parte cultural, parte de la historia del pueblo no se pierda, que son los amigas de la Pasecha. Sí tenemos a dos representantes de un grupo de amigas que fan eso, precisamente eso, que la Pasecha de San Onofre cada año siga una realidad en el mes de Chum. Sí, lo que aconseguimos es que la tradición continúe de padres a hijos, por ejemplo, estamos involucrando mucho a los niños. En el momento de la Pasecha que hacemos en Junts, al final de Junts hacemos la puja infantil, para que los niños no se pierda toda esta tradición. Pero no solo es en el mes de Junts, que es cuando se tiene que hacer la Pasecha, que es la tradición de más de 300 años de historia, sino que la Pasecha también podemos ver parte de esa Pasecha en las fiestas tradiciones del pueblo al mes de septiembre, ¿no? Lo que pasa es que es diferente, porque la Pasecha, lo que es la Pasecha de San Onofre, es la fiesta del pueblo. Toda la vida ha sido la fiesta del pueblo y la ha hecho el ayuntamiento, siempre. Entonces, en todos estos años que estamos diciendo que son 300 años, bueno, entonces nosotros, cuando eso empezaba a caer el día 9 de Junts, hace años, y en el año 89, es que era nosotros, es cuando le damos regalos a lo que es la Pasecha. Y comenzaron a trabajar juntos en el ayuntamiento, claro, porque la fiesta es de el ayuntamiento, es del pueblo. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es hacer cada año, hacer más cosas y apoyarse en el ayuntamiento, para que cada vez sea la Pasecha más conocida a nivel comunitario, por lo menos. ¿Y por qué es tan especial la Pasecha al vuestro pueblo, como veíns? Porque es una indiosincrasia de la gente, y la Pasecha la duem todos dentro, todos los que son de cuarto, que ven gente de fuera desde cuarto a la Pasecha a través. ¿Y de qué trata la Pasecha, regidora? Pues, según cuenta la leyenda, la Pasecha viene porque, en tiempos de sequía, en un pueblo agrícola como Cuar de Poblet, se rogaba al santo que lloviera, que los campos no se echaran a perder. Y, bueno, parece ser que un día empezó a pedregar en el pueblo, y estaba todo el mundo preocupado, todos los agricultores preocupados, por si se perdía esa cosecha. Pero se dieron cuenta de que en el campo no había habido ninguna pedregada, sino que lo que había llovido era agua, que había hecho caso el santo a las plegarias, y, bueno, de ahí ya se agradeció sacando al santo a la Pasecha de San Onofre, que, además, como ha ido evolucionando, ahora es un espectáculo pirotécnico, un espectáculo musical, un espectáculo de todos los tipos que tú creas que se puede llegar a concebir, porque es una fiesta que ha ido evolucionando y que, gracias al santo a mis de la Pasecha, es muy interesante verla. Me imagino que este acontecimiento hace 300 años tendría lugar en el 9 de junio, ¿no? Sí. Y por eso se mantiene esa fecha. Así lo que hacemos nosotros es intentar lo que ha dicho antes José Vicente es lo de los chiquetes, que eso es que en el año 2001... Porque si impliquen los chiquetes, el futuro está asegurado. Sí, claro. Entonces, anabas antes a los colegios, que anemos a los colegios a dar conferencias, todo eso, todos esos años, lo hacemos, para que vayan captando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que en el año 2001, ahí anabas y la Pasecha, y yo, de 40, pues, pues, me habían 30 que no tenían ni idea de lo que era la Pasecha, ¿no? De chiqueteis, porque era el tercer y el cuarto de los que anávamos a dar sus clases. Y hoy en día es otra vez. Hoy en día es otra vez. Nos están esperando porque todo el mundo con ellos la Pasecha. Y entonces, claro, cuando ven la Pasecha, pues, sí, los hijos y los padres... Y el chiquete, eso de la polverita, y todo eso, eso la grava. Eso, hombre. Lo que más... No hay que controlarlo, ¿sabes? Ahora es que no hay modo de control. Claro, no hay que hacer un curso para poder tirar. ¿Qué os crees? Para poder tirar, no para tirar cualquier chiquete. Mucha devoción al patrón, al Cuart de Poblet. Muchísima, muchísima. Y ya, como te han dicho ellos, hasta vienen personas que ya no viven en Cuart de Poblet, pero que son de Cuart de Poblet y viven muy lejos, pues, vienen ese día a ver la Pasecha. Y, además, es que es multitudinaria la fiesta cuando sale el santo a pasearlo por el pueblo. Ahí se te van a decir que en Guayademés será más multitudinaria en cara, ¿no? Pues, eso intentaremos, porque para eso lo hemos hecho. Hemos solicitado este reconocimiento para que se conozca fuera de la población. Incluso queremos ir más allá y queremos solicitar que sea fiesta de interés autonómico. Pasito a pasito vamos a ir, pero yo creo que sí que este año va a ser un poco más multitudinaria. Bueno, pues, pasito a pasito, pasechando, pasechando, pero anem, sobre todo, reconeixen esta gran festa, tradición de un pueblo como es el Cuart de Poblet, esa pasechando, ¿no?, de Chul. Me imagino que ya, a falta de un mes y poquete, estará todo preparado, ¿no? Ya estén en marcha. Ya estén en marcha. Y el que no, todo carregado, la técnica, el coel, el concurs, todo. ¿Concurs de qué? El concurs que hacemos, un concurs de chiquets, del tercer, de dibujos sobre la festa de la Passeja. Redagación y dibujos. Muy bien. Entonces, eso, a todos los años, se hacen en las clases, y ellos mismos, en las clases, se dan los premios, no los de Morato. Entonces, eso, se expulsan después, en la Casa de la Cultura, y bueno, es una alicina también, para los nanos y todo eso. Pues el día 8, en Guany, faremos la entrega de premios en el Auditorio. Está que todo preparado, ¿no? Me imagino ya, Richard. Está todo preparadísimo, y además, pues, que haya sorpresas, porque también tenemos preparado un spot publicitario para, pues para eso, para que lo vean desde fuera del municipio. Claro. Que lo importante es, eso, conocer una tradición, reconocer una tradición tan importante como la de Cuar de Polet, y a partir de ahí ya, llegan las fiestas en el septiembre, donde imagino que ya también estarán las vistas puestas, ¿no? Ahí estamos preparándolas, estamos preparando los espectáculos musicales, los teatrales, todas las procesiones que realizamos, ahí estamos, sí, preparándole ya todo. Pues dicho que da, que cuando no tenemos que faltar a Cuar de Polet, el que no conoce la pasecha, vale la pena que vaya a verla, porque si va a verla, repite. 10 de mitja de la nit? 10 de mitja de la mitad. 10 de la mitad. Pues muy bien, dicho que da, que sin duda, enhorabona, por trabajar esos 300 años, vosotros no me imagino, pero sí que toda la gente del Cuar de Polet que representan vosotros, que ha estado trabajando por esta festa, por este colectivo y por esta tradición, enhorabona, como no, al Ayuntamiento, por siempre, donar suporte a tradiciones tan populares y tan nuestras, como la del vuestro pueblo, y sobre todo, a seguir trabajando, porque esta tradición, pasecha a pasecha, pasecha, cada vez, siga más grande. Gracias. 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 Gracias.